Bueno, muy buenos días para todos, en especial para las mamitas, un aplauso caballeros para esas mamitas en su día, este mes de mayo para las mamitas y en especial para la Virgencita, para nuestra Madre, para nuestra Señora, para nuestra Salvadora. Un aplauso para la Virgen, por favor, muchas gracias, muy amables. Un agradecimiento muy especial para el Ingeniero Eduardo, muchas gracias, muy amables por su invitación. Y a la Lotería de Boyacá, ese aplauso bien fuerte, bien pero bien fuerte, a ver, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Me grita de mis pesares, ojos de papel volando, me grita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuánto así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Me grita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuánto así me dijiste a mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a lo oír cantar Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a lo oír cantar Bueno, ese aplauso para la virgencita hermosa, muchísimas gracias, muy amables Bueno, seguimos, seguimos muchachos A ver, seguir homenajeando a estas bellas damas, a estas mamacitas, a las reinas del hogar Claro que sí, seguimos con el homenaje a las madres Por el momento, quiero solicitarles un favor, que me atiendan un minutico Este grupo musical, como ya lo comenté, viene por cuenta de la Secretaría de Cultura y Turismo Perdón, Cultura y Prosperidad Agradecimiento muy especial al ingeniero Ramírez, se encuentra por acá presente Y continuamos con el espectáculo, por favor, atentos acá al mariachi que en este momento ofrece este espectáculo ¿Dónde estás hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, tú me voy, tú me voy, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es mi virtud No te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy y todo este inmenso amor Solo vente con mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien cuidar, todo lo que haces bien cuidar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy y todo este inmenso amor Solamente con mi vida, solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor El aplauso bonito para ustedes, para todas las mamitas en su día Ya vienen unas canciones para las mamitas también, para que aprovechen Si las quieren sacar a bailar, que las hagan sentir bien bonito y que las abracen Bueno Debo dar agradecimientos al señor alcalde del municipio de Cómbita Nos colaboró parte de la organización, algunas sillas y esta hermosa tarima que se puede presentar este espectáculo para beneficio de toda la comunidad Al señor coronel Al señor comandante del departamento de perdón de la policía metropolitana de Tunja Al señor comandante del segundo distrito de policía Que le compete la seguridad del municipio de Cómbita Al doctor Dagoberto, secretario de gobierno Quien muy amablemente nos favorece En cuanto al permiso para poder realizar este evento Al ingeniero Juan Carlos Monroy Quien también amablemente nos permitió las carpas y algo de la organización Al ingeniero Carlos Andrés Amaya Quien con su valiosa colaboración Ha hecho posible que algunas donaciones se estén repartiendo en este instante Muchas gracias, continuamos Por favor Para todas las mamitas en su día entonces, aunque no sea el mes de mayo En los que tengan las manitas libres ahí como suena Suénele duro muchachos Suénele duro muchachos Suénele duro muchachos Póngale las armas de gallo No le hace que se despierta Todo y quito El vestuario Suénele duro muchachos Póngale las armas de gallo Para cantar Para cantarle a mi madre Yo no necesito Yo soy el mes de mayo Este es mi padre Este es mi padre Que le traigo serenata Tengo encendido de emoción El corazón Viejita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Yo h 축 Civil Tengo a decirle Que es mi rey La consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo En miucker No me has sabido Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores, de mis alegrías Necesito que se me teman, yo quiero demostrarle ¿Y qué le van a demostrar a esas mamitas? A ver Mi amor, todos ¿Cuándo? Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores, de mis alegrías Necesito que se me teman, yo quiero demostrarle Ahora sí, ustedes se miren a los ojos y déjale ahí Mi amor, todos Los días Agradecimiento especial A El doctor Juan Carlos García Al ingeniero Juan Carlos Sarmiento Al doctor Jairo Pachuco Suárez Al doctor Eduardo Ávila Ellos son colaboradores directos Amigos Y están acá acompañándonos Un saludo especial Ingeniero Un saludo especial para Doctor Juan Carlos García Presentes acá en este evento Y quisiera solicitarle a los mariachis Si me acompañan a citar a una madre Que se atreva a cantar Y le vamos a dar un detallito Claro que sí ¿Dónde está la mamita? Bueno, todas no Al tiempo todas no No se puede Una solita Una solita Una por una Hay una sorpresita ¿No quieren sorpresita? Sí, vengan a ver Vamos Venga ya La señora de atrás Que está levantando la mano Venga por acá Venga, venga Bueno Ella está señalando a alguien ¿Ya llegó la mamita? Ay, qué bien Qué bueno Qué bueno Bueno, llegó la mamita Vamos a ver Clavelitos Le vamos a regalar un ramillete de clavelitos A todas esas mamitas en esta mañana Y se los vamos a regalar con mucho, pero con mucho amor Clavelitos Con amor Que tu lado de alegría Que tu corazón lo pongo Molina, malrecita mía Y son rojas como el sol Que morís en el panía Puroso como el cristal O dichosa madre mía Hola a los cariño En tu pecho, madrecita lindo Que lo brinda con amor en este radioso día Un aplauso ahí para los bailadores por favor Sube la temperatura, sube la temperatura por favor A bailar su hijo, el día de la madre Un aplauso en cariño, en tu pecho madrecita linda Se lo brinda con amor en este grandioso día Un aplauso para la maguita, gracias, muy amable Vamos a ver el premio Saquela a bailar hombre, saquela a bailar Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada ¿Dónde están los caballeros? Las damas están bailando solas, por favor, dos caballeras O venga a trabajar aquí, yo me voy Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós bolta de vino Adiós bolta de vino Agradecimos, continuamos y agradecimiento a Clara Maneta, merecido, merecido el detalle. Con todo gusto. Un aplauso muy fuerte para esta mamita, muchas gracias, muy amables. Agradecimiento a la Junta de Acción Comunal, este esfuerzo que se ha hecho, lógicamente, en cabeza de nuestro presidente, Jonathan Piratova, el señor fiscal, Arturo Suárez, Jessica Suárez, como secretaria, el señor tesorero, por acá no se ha hecho presente, por favor, no lo veo. Ya hasta se me ha olvidado mencionarlo, pero él está por ahí también colaborando. Muchas gracias a todos, la Junta de Acción Comunal, y disfruten de esta seminata que les ofrece la Junta de Acción Comunal. Bueno, y como ya están calienticos, no solo por el sol, sino porque ya están bailando, se la están disfrutando, la están gozando, la están pasando bien rico, entonces nosotros seguimos interpretando temitas para que ustedes bailen y para que disfruten. Y bueno, maestro, ustedes mandan. Bueno, ahí están en esa pareja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, arriba, arriba. Te voy a dedicar a esta canción, a ver si me devuelves tu cariño, ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino, acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierdas mi pobreza, ya todo lo que tú me sacas fue, si tú también te vas, me llevas a tu seno. No dejes que me mueras por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regreso. Canta, 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 palomita blanca, mil brazos de alma adora. Canta, 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 en tu dicha santa que hasta el sol te adora. Pero yo soy caballero, que salga ya sentado. No me dejes las amas sentaditas, por favor. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Si quieres que me arranque el corazón, y pongo junto a ti mis sentimientos, espera que termine mi canción, tú sabes que yo cumplo un juramento, acuérdate que siempre te adoré, No dejes que me pierda mi pobreza Yo todo lo que tú haces me fue Si tú también te ves, me lleva a mis pecados No dejes que me muera por comer Si tienes razón, enséñame el regreso Canta, canta, canta Con lo vital lo que mientes, mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que hasta el sol te adora Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas, seguí con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que tu amor, que yo te voy a perdir Descansarás de que si es nada más Pues tú me gustas Y hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Excelente grupo musical de mariachis Ellos están exigiendo una canción más Bueno, pero la condición Para que se caben ese ensime Es que lo disfruten Que todas se lo bailen así Los caballeros no quieran bailar Ustedes se paren Y disfruten su fiesta Su día Entonces, a ver mujeres Arriba, nos la vamos a gozar todas Claro que sí, por favor Por favor Brindémosles también El entusiasmo de la comunidad Y bailen todas, por favor Bueno, y la siguiente canción Con mucho cariño para todas las mamitas En especial para doña Beatriz Que viene aquí a ganarse el concurso de cantantes Con mucho cariño para todas las mamitas Todas las que están por ahí Las que no saben si van a ser mamitas Con mucho cariño Para todas las mamitas Échale muchachos Si me ayudan a cantar Los que se las saben Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Lo has hecho bien Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Que la vida me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar del gran amor Que vive en ti Madre Gracias por darme a mí la vida Por continuar con la rutina De amar llorar y de velar Siempre por mí Madre Si mi vida acabaría Yo sé que Dios no me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Y los que la tienen ahí cerquita de él Un besito a la bonita Madre He encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Ya me casé y me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Que toda la vida me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar del gran amor Que vive en ti Madre Gracias por darme a mí la vida Por continuar con la lumina De amar llorar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios no me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día te llevas Madre querida Quiero que sepas Que nunca Te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Que Dios los bendiga Y hasta una próxima oportunidad El aplauso para las mamitas Bien fuerte el aplauso por favor Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Du